Sí, muy contentos. La verdad que se va a inaugurar la sede del Centro Jubilado de Sur y Sur, Elvira Folmer. Así que para nosotros estamos de fiesta. Creo que hace como 15 años que no se inaugura un centro jubilado y en esto estamos sumamente felices. Así que en un momento histórico, que en este contexto todos los días te levantás y hay una quita de derechos de los adultos mayores a nivel nacional en Guadalupechú, estamos en una antítesis creando. Y además con la forma que se crea este centro jubilado, que ellos han participado tanto del presupuesto participativo general como en el adulto mayor. Así que invito a la comunidad a acompañar a estos adultos mayores. Este viernes, 19 horas, queda en Camilo Villagra, entre Irasusta y Landa. Así que va a ser un hermoso momento. ¿Cómo surge la idea de la inauguración o de la formación de uno de los centros jubilados? Yo creo que es el centro jubilado más periférico. Venían a dar una respuesta a la barriada que venía juntándose a adultos mayores. Empezaron a surgir y hoy tienen funciones como repartir la caja de alimentos del PAMI. Y además ellos también están ahí con el taller de gimnasia, con Taitichuan. Y bueno, desde ese lugar poder dar respuesta para que no se vengan acá al centro los adultos mayores que viven en el seguro sur. Ese fue con la idea original y empezar a trabajar con los abuelos allá. ¿Está integrado por jubilados nacionales, provinciales y municipales o solamente por alguna de esas tres categorías? No, con todos. La mayoría son nacionales, pero está abierto para todo el mundo y para todos los adultos mayores que quieren estar. Ellos en este momento estaban prestados ahí en el Zoom y agradecer a la comisión vecinal en el Zoom que está ahí en Irasusta y Camilo Villagra. Ahora al inaugurarse van a tener su propio lugar y bueno, que cuenta con una oficina, baño y cocina. Y bueno, las ideas que tienen para el año que viene es que son geniales, así que es un puntapié inicial y ya tienen un lugar en el mundo.